Muy buenas noches amigos televidentes, es un gusto darle la bienvenida. Arrancamos esta noche conversando de noche en punto, por supuesto de fútbol, como ya lo habían adelantado mis compañeros de teleprensa. Esta noche vamos a hablar, por supuesto, del tema de amaños de partido. Hemos conocido que ya fueron sancionados 14 jugadores de los 22 en el primer grupo y mañana la Federación Saladoreña de Fútbol se le vence el plazo para dar respuesta al otro grupo que estaba investigando de jugadores. Esta noche vamos a conversar sobre este tema. Para hacerlo con mucho gusto le damos la bienvenida al doctor Nelson García, abogado defensor, en este caso, del jugador William Ozael Romero. Doctor García, un gusto tenerlo acá nuevamente. Muchas gracias Sergio, igualmente. Para conocer también posiciones sobre este tema le damos la bienvenida al licenciado Vicente Vázquez, ex directivo de Águila y ex presidente de la segunda división del fútbol salvadoreño. Licenciado, un gusto tenerlo acá. A la orden a usted y a los amigos aficionados que nos van a ver, igual a los amigos abogados que nos van a ver. Gracias. También nos acompaña, como ya habíamos adelantado, el licenciado Miguel Flores Durel, abogado defensor de Emerson, El Carrito Humana. Y al licenciado, muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por invitarnos a tu programa. No, gracias a ustedes por hacernos parte de su agenda y por supuesto dedicarnos tiempo. Saludamos a Banco Agrícola, porque hace posible este primer segmento. Los tuve a los dos, una circunstancia fortuita, se ve que para uno de ellos, en el caso de Jimmy, que confío mucho yo en él, porque lo conozco más a él que a Rodrigo, después los otros problemas se los tendrían que debatir entre ellos. Pero a mí me parece que hay una confusión y había que aclararla. No, nosotros no separamos nada, la convocatoria la hizo Rubén. Lo que yo te estoy diciendo del mensaje claro es una cosa y la separación es otra. El mensaje claro, cuando el jugador te entiende, es muy difícil que se equivoque estando con vos en un hotel. Cuando vos sos muy claro, el jugador sabe muy bien que no se puede equivocar. Cada uno se maneja en su vida como uno quiere manejarse. Sí, él no me dijo que me callara, él solamente me dijo que ellos sabían, que varios acá sabían que era lo que pasaba, varios tenían conocimiento del tema ese, pero que ninguno de ellos tenía el valor para denunciar este tipo de cosas, porque estaba involucrado en la mafia y otras cosas, entonces de que ellos no querían verse involucrados en estar en algún estado de riesgo con su familia o su vida propia, entonces me dijo que por ello nadie hablaba de eso. Y bueno, arrancamos con estos audios, tanto de Sarulite, testigo de Jimmy Cuellar, así lo ofreció como testigo de descargo, y también de Rudis Batres Valencia, el jugador de la Sub-20, hijo, si ustedes recordarán, de Chema Batres, aquel emblemático jugador del cuadro manudo de Usulután, y que en algún momento ha dejado entrever que dejó claramente establecido que él también fueron objetos de amaños, de ofrecimientos, y que se lo trasladó al jefe jurídico, asesor, el licenciado Lizama. Quiero romper normalmente el esquema para arrancar con usted, licenciado Vicente Vázquez, porque usted en algún momento también fue objeto de una sanción por parte de la Federación Salvadoreña con relación al cargo en el cual ostentaba en aquel entonces de presidente de la segunda división. Quiero arrancar sobre esta base para conocer puntualmente cómo este tema de amaños de partidos, el procedimiento que se ha dado, que en alguna medida han dicho muchas personas, que no tiene la robustez moral ni la prueba suficiente para suspender a jugadores de por vida. Su opinión, por favor. Yo tal vez no crea de que no haya el soporte legal. El soporte legal existe. El problema es que la Federación Salvadoreña de Fútbol no tiene la credibilidad y el soporte moral para poder suspender a jugadores. ¿Sobre qué base? Es el hecho de que tanto el licenciado Carlos Méndez Flores, Rafael Calderón y el señor de Club Deportivo FAS, el ingeniero Villacorta, tenían conocimiento de todos estos hechos. Si ellos en su momento hubiesen dado a conocer los hechos que se tenían, ¿por qué esto no es nuevo? Quiero decirte que cuando yo fui presidente en la segunda división, a nosotros nos resultó muy difícil entender por qué se suspendía el repechaje. Pero tú recordarás, Alianza va a un partido de repechaje contra el AFI en segunda división y cómo era posible que Alianza hubiese estado en segunda división. Pero raramente en la próxima semana, después del último partido, el cuerpo técnico y los jugadores del AFI ya estaban figurando en Alianza. Esto fue lo que usted denunció en su momento, por lo cual le canjeó y lo suspendieran. Exacto, ¿verdad? Denuncié también que habían en su momento bajado de categoría, le robaron la categoría Atlético Balboa y se la trasladaron al Once Municipal sobre otro acuerdo. El acuerdo era que la dirigencia del Once Municipal, políticamente y económicamente fuerte, ellos, el Atlético Balboa era un equipo de pueblo, así lo llamaban, un equipo económicamente débil, y entonces lo bajan de categoría y le regalan la categoría al Once Municipal. También les denuncié, tú recordarás, que en el partido entre el Once Municipal y el Municipal Imeño se intentaron comprar los árbitros. Desgraciadamente, Freddy Lizama es la persona que siempre ha estado en el jurídico de la federación. Y Freddy Lizama, con todo respeto, que discúlpeme, no estoy hablando de él. Yo creo en el jugador, este joven que acaban de entrevistar, ¿verdad? Rudy Batres-Valencia, porque ha sido un jugador de carácter. Y yo entiendo la situación en que se encuentra. En primer orden, ayer aparece diciendo, mire, a mí el señor federativo me recomendó que me callara, que hasta me podían matar. Eso se llama intimidar. Y esto lo sabe hacer Lizama. Hoy al cipote le llaman la atención y tiene que retractarse. Él está viendo también su alimentación futura. Ok, quiero interrumpirlo, vamos a seguir con esto, porque quiero compartir con todos ustedes, los amigos televidentes, parte de lo que se ha manifestado, tanto por el jugador Rudy Valencia, acá lo tenemos a un extremo, donde textualmente se los comento. No vine a decir nada en aquel momento, porque un federativo me dijo que ya lo sabían, posible amaño en la sub-20, y que nadie hablaba porque tenían miedo que algo pasara. Rodolfo Fito Celaya también, en su momento manifestó, en lo que a continuación les comento, que ya vamos a hablar obviamente del caso de este jugador, que mañana podría tener un desenlace, pero que usted en su momento denunció un posible arreglo para que este jugador, que yo he tenido conocimiento, que pareciera que después de la lanilla en Rusia, de la segunda división, ya existiría un posible arreglo entre un equipo interesado de la Major League Soccer. Yo dije que había estado en reuniones donde se podían de acuerdo para arreglar partidos de selección mayor, pero en realidad no fueron reuniones, sino que encuentros no planificados. Es decir, esto contrasta diametralmente opuesto a lo que en aquel momento Rodolfo Fito Celaya les manifestó a una cadena de televisión, y es bien, donde dejó claro que sí se había reunido precisamente para este objeto. ¿Por qué cambia diametralmente de posición? Más aún, quiero comentarle, he tenido conocimiento que se está estructurando el Tribunal de Apelaciones de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Cuénteme, por favor. Yo el día domingo, verdad, que participé en una entrevista que es la que ha generado algún tipo de revuelo, y del cual le digo a Carlos Méndez Flores no me preocupa cualquier juicio penal que pretende en contra mí. Aquí en El Salvador no le podemos enseñar a nadar al pato. Yo en lo personal estoy preparado para cualquier acción legal que los señores de la Federación puedan tomar. Los he invitado incluso a que debatamos en cualquier momento para que no sea difamación, sino que para que sea injuria y decirle las verdades de frente. ¿Por qué? Porque en el caso de Fito Celaya, y aquí yo quiero disculparme con los amigos abogados que nos acompañan, tenemos un gran aprecio, somos amigos de años, nos respetamos, y ahora como que yo voy a ser o el abogado del diablo o el acusador en este caso. Pero en el caso de Fito Celaya hay que decir bien claro, en la reunión que él tiene con los periodistas allá desarrollándose la Copa de Oro en Estados Unidos, él aceptó haber participado en estas reuniones, donde se trató el punto de recibir dinero, y discúlpenme con todo, con todo quiero decirles que he tenido comunicación con los jugadores, porque en Club Deportivo Aila, desgraciadamente, todos estos jugadores que están suspendidos de por vida, a todos los traté. Y lamento que ahora en este caso, por ejemplo, tengo información del caso de Osael Romero en su momento, cuando se va para Alianza, la familia de Osael Romero me responsabiliza a mí, que yo había sido la persona por la cual se había ido, y no fue cierto. Mientras el señor Lisandro Paul esté tratando el tema de contrato de jugadores en la forma que lo hace, el fútbol en el país va a ser amañado. ¿Por qué? Porque muchos hablamos de amaño como que es delito. Ese es el problema que hemos confundido aquí en el país. Pero el problema de la amaño es arreglar un partido aún ni cuando te inscriben un jugador y en la federación ocurre eso. Fíjate que yo denunciaba en su momento cuando Lizama condena a Club Deportivo Aila a pagarle al Pato Barroche. El Pato Barroche tenía una gran relación con la gente del señor Carlos Méndez Flores Cabezas en Firpo, y ahí nos cae como Club Deportivo Aila una sanción económica doblada. Porque allí así te miden. El quechero de Lizama tiene buenos resultados. El quechero de Rafael Calderón que disculpe Rafael somos amigos de hace años. Lo aprecio mucho en eso de amistad pero aquí no es la amistad es la verdad. Es la credibilidad de un fútbol que está siendo dañado y nadie quiere invertir en el fútbol nadie quiere patrocinar absolutamente nada. Y que porque Rafael Calderón haya querido en su momento ser federativo montarse en un avión para beneficiarse de viáticos esto hay que denunciarlo. y como te repito estoy preparado profesionalmente y académicamente para esperarlos a ellos en una visión penal que al parecer ellos porque hoy en la mañana el señor de publicidad el de la federación el encargado de prensa andaba consiguiendo en la radio ¿verdad? y con los amigos la entrevista entonces yo quería incluso hasta mandársela yo la que me regalaron a mí en la radio porque dije la verdad mire la excepción del delito de difamación la excepción veritatis es la verdad y la verdad yo en lo personal he compartido he vivido con los jugadores he estado ahí conozco es más quiero decirte que en el caso del club deportivo Aila ya se menciona internacionalmente que la estructura del equipo fue tocada y nosotros en su momento no tuvimos conocimiento sin embargo denunciamos a la CONCACAF que habían esos hechos ok magnífico doctor Nelson García usted defiende a William Osahel Romero ha adelantado desde ya que usted va a agotar todos los mecanismos pasivos existentes incluso ir hasta la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia si usted no tiene es decir para su patrocinado una respuesta conforme a derecho por favor si mire yo quisiera comenzar Sergio contradiciendo a mi querido amigo Vicente en el sentido de que esto no tiene fundamento legal porque para que tenga fundamento legal tiene que apegarse a normas preestablecidas entonces aquí yo me he encontrado con este garabato jurídico que no con un proceso serio verdad y he encontrado al final que lo único que para mi es evidente como amaño es este proceso que comienza primero y respetando no solo a la selección sino a la comunidad deportiva en la forma en la forma grosera en que se procede contra quienes minutos antes podían haber sido los ídolos o los inspiradores de la juventud de la niñez de este país no creo yo que era el procedimiento adecuado irlos a llanar en la madrugada como cualquier criminal por ahí comencemos sobre todo en un concepto que no está tipificado como delito en nuestras leyes por mucho que le busquemos y porque usted ya hizo el perfil parece que esto de arreglar cosas son las aguas en las que se navega se ha navegado y se va a navegar siempre con este tema del fútbol entonces de que estamos hablando de que queremos depurar el acelguate que lo lo consideramos que está contaminado no esa es la doble moral precisamente que arruina las cosas y que ha ofendido a la comunidad deportiva a la fanaticada diría con grave irresponsabilidad de tocar este tema porque se imaginan que esos fanáticos que se agarran a pedraja a la salida de los encuentros deportivos y que son capaces de apuñalarse y los gulligans y todo esto mundialmente ahora les tiramos al ruedo al foso de los leones a una serie de muchachos condenados anticipadamente porque como es que está el debido proceso en que a mí me suspenden de entrada para mientras se averigua ese es un castigo es decir que he sido penado durante 30 días anticipadamente eso es ilegal pero aquí como se aguanta todo porque alguien me dijo no es que mira en fútbol es diferente no señores esa es la ignorancia de quienes se olvidan que son abogados y que la abogacía que es interceder por otro no tiene jurisdicciones y el derecho tiene fundamentos universales tanto para el salvador como para la fifa y para quien quiera imponernos sus criterios a nivel de tratados internacionales la constitución etcétera bien rechazando que esto tenga algún viso de jurisdicidad le voy a agregar ya los elementos de mi accionar yo soy buscado para la apelación y llego y me presento con un poder a las instalaciones y me dice si fíjense que usted primero vamos a ver si lo tenemos como apoderado menos mal que no era un juzgado especializado este al que fui segundo me dijo pase ya una ventanilla y ahí le vamos a avisar pues después me avisan tres días después mire se le tiene como abogado pero no se le puede mostrar el expediente eso es como que a un médico le dijeran si usted es el médico del señor si bueno está bien pero usted no puede ver al enfermo y entonces como lo voy a curar y en que parte del mundo que no sea malgache o algún lugar de Mozambique en que alguien se está inventando algún procedimiento pudieran decir mire usted va a ser abogado pero no va a conocer de que estamos acusando ni de que está impregnada la prueba o si es falsa y es bueno de que se trata bueno hay adivines pero como los abogados tenemos un olfato sobre todos los narizos claro me impongo de una resolución que de entrada viola el artículo 96 aquí está el artículo 96 de lo que dicen Federación Salvadoreña de Fútbol el artículo 96 de ese código disciplinario dice que la resolución deberá tener lo siguiente de quien está conformada la comisión disciplinaria aquí está la resolución y no hay nada de quienes integran esa comisión que ha juzgado ya vamos a ver porque esto ni torquemada en tiempos de la inquisición creo que si lee esto se quedaría pálido o tomaría copia para aplicarlo en aquellas épocas en que existían los juicios de Dios los juicios de Dios eran los que decían usted es inocente si ah pues agarre este hierro candente y si no se quema es que inocente porque Dios no va a permitir que un inocente se queme todos se quemaban todos eran culpables y el segundo punto que no aparece y que aquí lo dice el 96 dos las decisiones deberán estar firmadas por los miembros de la comisión y ratificada y notificada por el secretario aquí está y no aparecen firmas de nadie ni de Aniceto por si soca por si socara de tal manera de que este papelucho porque le voy a llamar así decentemente ha pretendido sustentar y yo no sé de los demás pero a mí me ha buscado una persona que estoy convencido de que es víctima de algo que ya debería tomar en cuenta el señor fiscal general de la república porque bajo esta payasada se está denigrando a las personas y se les ha puesto en peligro de haber sido agredidas públicamente de aquí el fútbol no es un deporte es una pasión es una pasión profunda y es un negocio profundo se paga por entrar se paga por jugar se paga por llevar todo se paga entonces es un gran mercado de tal manera entonces que ya para concretar y no seguir haciendo polvo esto que polvo es después dicen los que pretendieron hacer este papel que podría servir para piscucha dicen mire el señor fulano de tal en este caso mi defendido presuntamente ha participado en actos engañosos ¿cómo es eso? y no están prohibidas las presunciones en derecho querido y estimado catedrático en derecho penal y cómo es que van a meter una presunción y además nosotros deducimos y cómo va a sacar una deducción que no es un acto intuitivo subjetivo que no es admitido en la valoración de una conducta ya sea de carácter colegial religioso ético moral no digamos jurídico pero además a estos que estuvieron jugando a ser jueces jueces incógnitos que además tienen la nulidad de que de dónde sacaron que van a dar testigos criteriados el 7 y el 9 para colmo que creo que son las camisetas de los que jugaban eso o sea que ni ese talento de oculto el 7 y el 9 ya usted dijo quién es el 7 y quién es el 9 probablemente pero algo que es muy importante y que está en las declaraciones que hizo mi defendido voy a llamarle así que este no necesita defensa defensa necesita la selección porque no van a seguir nos goleando entonces este joven dice primero yo no he agarrado ningún dinero y segundo para finalizar porque este no es un juego de colegiales se da la situación que usted dice de culminación pero si vos no agarras dinero ya sabemos donde vive tu papá y tu mamá y quién está haciendo esa amenaza y otra cosa que es interesante como es que hay un allanamiento y al principal de esta película pero hay un artista principal le avisan que se vaya una noche anterior hablando del portero Montes del que se fue del que se fue porque aquí hay que tener cuidado por lo que dijo él yo yo encantado de enfrentar consejos penales pero a nombre de mis clientes porque lo demás me hacen perder el tiempo y el dinero es la maña vamos a una pausa comercial ya se dio cuenta que hay mucho que decir en 8 un punto volvemos estamos de regreso muchísimas gracias por su preferencia quiero comentar que como un medio responsable hemos buscado ya en el pasado directivos también analistas pero también hicimos el esfuerzo de buscar a futbolistas que de pronto también le abrimos el espacio quiero comentarle rápidamente que obviamente como un canal abierto de los elementos de los cuales usted acaba de esgrimir tenemos nosotros una llamada del directivo don Lisandro Pol que ha solicitado una llamada me informa ahorita producción y por supuesto le doy la bienvenida don Lisandro muy buenas noches gracias Sergio un saludo saludarte y bueno aquí con la sorpresa que me llamaron unos amigos que si podía escuchar el programa porque está ahí el señor Vicente Vázquez y como que estaba haciendo referencia a mi persona yo el ratito que lo puse escuché que él estaba diciendo que mientras yo haga las contrataciones en la forma como las hago no sé a qué se refería yo quisiera preguntarle que se explique bien porque no sé a qué se refiere o sea desde el día domingo me comentaron a mí el día lunes de que él había estado en una radio que la KL porque es la única que le da espacio a él en una entrevista donde estaba aseverando de que había un contubernio palabras de él según me dijeron a mí entre mi persona y los federativos para que a Pito no se le castigara que yo no sé de dónde ha sacado él semejante aseveración y hoy vuelve a repetir y inmiscuirme a mí en algo como que lo que yo hago es incorrecto entonces yo quisiera pedirle que sea bien claro quiero escucharlo yo qué es lo que está diciendo de mí en base a qué lo está diciendo don Vicente por favor cuando yo era presidente de la segunda división jugamos un partido de repechaje entre el AFI de Hilo Vasco contra la Alianza tal vez usted recordará usted me llamó a mí personalmente para que yo le diera una constancia que el jugador en Manuel Amaya era jugador suyo y que usted se lo había dado préstamo al AFI no sé si lo recuerda luego usted también entró en un conflicto por este jugador con el descendido Vistermosa incluso recuerde que tuvimos comunicación incluso usted manifestó que se me iba a procesar por difamación porque yo no quise entregarle ese documento en mi calidad de presidente y también en su momento don Lisandro usted el torneo pasado se trajo dos jugadores de Club Deportivo Baila y se los trajo sin ningún sin ningún trámite a favor de Club Deportivo Baila usted sabe que me estoy refiriendo a los dos juveniles uno de ellos es el que últimamente usted está ocupando usted sabe los nombres y todo esto don Lisandro discúlpeme no es correcto en las instancias deportivas pero yo entiendo el acercamiento que usted tiene en la federación no lo tiene Club Deportivo Baila el tiempo que yo estuve con el equipo sirvió para marginar al equipo y esto usted lo conoce don Lisandro don Lisandro por favor aló sí bueno la verdad es que yo creo que está hablando como un niño ignorante y discúlpeme que se lo diga así Vicente porque es lo menos que usted se merece primero estamos hablando de Emanuel Quintanilla Emanuel Quintanilla es un jugador que yo compré y yo tengo los papeles y usted puede hablar con la gente del Roble de Ilo Vasco que compré Iván Amaya a Carlos Amaya y a Emanuel Quintanilla fueron tres jugadores que yo negocié con ellos este muchacho ya había firmado sin que nadie supiera con Vistermosa cuando yo hago la negociación con el equipo del Roble es que surge que él ya había firmado y según el muchacho y eso consta en el momento a él le habían dicho que era un precontrato lo que lo estaban haciendo firmar y realmente había sido un contrato pero para no hacer esto largo yo negocié directamente con Vistermosa como hago siempre cuando hay un conflicto así no me gusta hacerlo hacerlo más grande de lo que es y yo pagué cuatro mil quinientos dólares por ese jugador a Vistermosa a pesar de que yo me pude ir a pelear a la federación y no lo hicimos por la buena relación que yo tenía con Frank Benítez y que sigo manteniendo con Frank Benítez entonces eso se solucionó bien rápido en cuanto a los otros jugadores que usted está hablando está hablando de dos muchachos uno que se llama Alberto Segovia y otro que se llama Kevin Melara yo le quiero decir a usted que esos dos jugadores no tenían contrato si tuvieran contrato ya ustedes hubieran llevado y hubieran protestado la inscripción que Alianza ha hecho si a mí me viene un jugador que me lo recomiendan y es bueno y uno averigua que no tiene contrato es perfectamente legal la contratación de un jugador y si no remita si usted a todas las instancias internacionales de todos los equipos que contratan jugadores entonces yo siento que la ignorancia suya en este tipo de cosas no le da a usted autorización para estar haciendo aseveraciones sobre las personas en la forma como usted lo está haciendo entonces yo veo que usted ahorita está como queriendo pelear con argumentos tontos pero no ha dicho algo que a usted lo pueda comprometer que yo siento que es lo que usted estaba diciendo anteriormente cuando usted dice que yo estuve reunido con los federativos quiero que me diga que lo repita que quiero oírlo yo y que diga la prueba en base a que dice usted que le consta que yo estoy en contubernio con la federación para que no castiguen a FIT quiero que me dé una prueba que lo mencione ahorita le contesto don Lisandro el día domingo que estuvimos en la radio nos comunicó verdad un tío un pariente de Ramón Sánchez estamos en la entrevista nos habla conocemos a la persona y nos manifiesta verdad por la vía telefónica que su persona se había reunido con el señor vía corta y con el presidente de la FET esta persona verdad recuerdo el apellido Hernández Torres algo así manifestó que ustedes habían acordado no sancionar a FITO Celaya y discúlpeme don Lisandro pero no discúlpame tú Vicente discúlpame tú eso no es serio tú decime el nombre de la persona que te lo dijo me estén insinuando que es una persona que no te acordás el nombre estoy diciendo el señor Hernández Torres eso es lo que él se identificó eso no me dice nada a mí ni sé quién es este señor allá usted sabrá su verdad señor Lisandro bueno ojalá que este señor Hernández Torres se nos esté escuchando que también llame al programa para que aclare esta situación porque yo te voy a decir una cosa Vicente si alguien ha sido bien crítico de la actuación de la federación en este caso he sido yo yo desde el día que por primera vez ellos anunciaron la reunión de presidentes que fue en la tarde yo no fui porque yo me reuní en la mañana yo personalmente le dije al presidente de la federación lo que yo pensaba por ese motivo ya no me presenté a la reunión de presidentes en la tarde y si alguien ha sido crítico de la actuación que ellos han hecho con todo este caso he sido su servidor yo desde ese momento nunca más he vuelto a cruzar una palabra ni con Carlos Méndez Flores ni con Rafael Díacorta ni con cualquier otro federativo con el único que tuve un intercambio fue con Rafael Calderón un día que me invitaron precisamente a ese programa y él llegó también por parte de la federación a hacer su defensa y ahí en absoluto al contrario yo he mantenido mi crítica y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que Nelson García hola Nelson ¿cómo estás? está diciendo que yo estoy de acuerdo en que todo ese procedimiento que lo han hecho lo han hecho malo pero más allá están simplemente como lavándose las manos en los jugadores en lugar de asumir ellos su responsabilidad entonces yo si ahorita lo que menos haría yo es ningún tipo de arreglo porque yo sí siento que si los jugadores son responsables está bien que paguen pero también tienen que pagar los federativos que sabiendo de todo esto y pudiendo haberlo evitado no lo hicieron en su momento entonces yo si algo quiero dejar constancia y por eso me molesta es que he sido quizás el único directivo de un equipo que de una forma seria y de frente responsable he señalado los hechos entonces no me gusta que me anden llevando como placera en situaciones en situaciones que no hay pruebas y eso de que yo puedo inventar dos apellidos para querer justificar algo eso no es serio y es por eso que tú Vicente tenés un gran rechazo en toda la afición por eso es que toda la afición de Águila pedía que te sacaran del equipo y qué casualidad que hoy entre comillas ya no estás ahí hoy el equipo ha mejorado le contesto perdón don Lisandro usted mencionó dos personas dos jugadores del torneo anterior de Club Deportivo Baila dos jugadores que nosotros promovimos y usted le podría contestar a los amigos aficionados don Lisandro Paul usted le ha cancelado a Club Deportivo Baila derechos de formación de estos jugadores no don Lisandro usted se agarra al jugador que quiere como lo quiere perdóname Vicente perdóname Vicente a mí me habló a mí me habló Mirka Arminjango para decirme y yo le dije a Mirka yo con gusto te voy a pagar los derechos de formación que ya están establecidos en la federación cuánto es por cada jugador dependiendo si el jugador ha jugado en selección o no ha jugado en selección hace el cobro y yo te lo voy a pagar así es que decirle a Vicente a ¿cómo se llama? a Mirka que mande el recibo y con gusto usted va a tener el dinero ahí si no me equivoco son mil dólares por cada jugador porque eso esté establecido ya en la federación entonces yo ¿qué más te puedo decir? si no lo han hecho es por por la desorganización que puedan tener no porque nosotros no estemos dispuestos a cumplirlo porque si no ya lo hubieran hecho ustedes licenciado don Lisandro Paul muchísimas gracias por la llamada usted escuchó esto y obviamente acá en ocho puntos nosotros tenemos las puertas abiertas muchísimas gracias gracias a ti gracias a ti Sergio vas a disculpar que hay interrumpido en esta forma pero la verdad no me parece responsable de parte de Vicente que pueda hablar en esa forma inventando cosas que no son ok rápidamente necesito un número de pausa pero es importante conocer rápidamente licenciado Miguel Flores Durel usted es el defensor de Emerson el carrito humaña ¿cómo ha visto el proceso desde este momento? bueno cuando él contrata nuestros servicios nos dirigimos a la FEDEFUD y resulta de que se le dice a él de que tiene que ser notificado y que firmara entonces nosotros preguntamos de que cuál era la resolución que le estaban notificando y nos dijeron de que ese era un tema de carácter administrativo y le dijeron a él de que él iba a pagar él sabía él iba a ser el único que iba a pagar las consecuencias y no firmaba el consejo legal que se le dio es que no firmara y solicitamos que se activaran sus derechos y garantías fundamentales reaccionan nombrando dos abogados litigantes para que digamos construyan estos procesos en mi opinión nos notifican una resolución brevemente aquí han dado digamos un régimen lo que llamamos en materia penal régimen de protección a unas personas que han nominado como 9 y 7 si no me equivoco una de estas personas dice literalmente brevemente que durante la primera fase de la eliminatoria del mundial Brasil 2012 recibí una llamada de Emerson Humana para tratar de convencerme de un partido de la primera fase no recordando el partido pero respondí que no esos son los hechos esa es la intimación que en materia penal nosotros diríamos que existe perdón aguanteme un poquito los conceptos ya nos dio la lectura vamos a pausa comercial regresamos con usted estamos de regreso en anuncios sigue acá el debate en 8 en punto pero también tenemos cosas buenas que compartir con todos ustedes quiere modernizar o remodelar o ampliar tu hotel créditos van de sal al sector turismo que la falta de recursos no le impida conquistar el mundo quiere usted tener más facilidades por supuesto van de sal en la solución arrancamos con esta mención y por supuesto seguimos licenciado Flores Durel con el análisis luego de compartirnos lo que dijeron estos testigos con régimen de protección si le podríamos llamar así si el régimen de protección en materia penal si pero acá no existe acá no existe pero es importante que los televidentes sepan está diseñado cuando hay prevalencia digamos de un interés superior la vida o la integridad física de alguien automáticamente esto no se puede trasladar al derecho administrativo eso es lo primero lo segundo es lo que he leído lo que refleja es de que este testigo 9 dice que mi cliente trató de influir en la primera fase de la eliminatoria mundial Brasil 2014 esta primera fase comprendía 6 partidos y di vuelta con Surinam Islas Caimán y República Dominicana la sorpresa es que mi representado no jugó ninguno de los 6 partidos como dato adicional no perdimos nuestra selección no perdió ninguno de los 6 partidos el testigo número 9 refiere de que hubo una llamada telefónica no dice de que número habló no dice a que número habló no dice cuando habló no dice a que partido se refiere no dice la fecha en que habló dice en que forma quiso influir no dice en que forma quiere influir entonces como se va a defender una persona con una situación de esta naturaleza trasladado al derecho penal esto sería una intimación hacer saber los hechos que se le atribuyen adicionalmente criminalísticamente hablando trasladando eso a este punto la prueba más peligrosa la más manipulable es precisamente la de testimonial es la más falible y no podemos sin corroborar este testimonio dañarle la vida a mi representado y a su familia que dicho sea de paso hoy no asistió a este programa que tú gustosamente lo invitaste porque la esposa tiene un problema de salud es producto de eso estamos hablando de seres humanos yo no digo de que no se trata de perseguir situaciones anómalas pero hay un proceso hay un protocolo para hacerlo y aquí parece de que el protocolo no existió o es improvisado el actuar de los abogados aquí ha provocado que se notifique que se intime que se haga saber de qué se trata de lo contrario ellos tenían como entiendo yo que tradicionalmente parece que lo han hecho que hacerse notificar hacerse notificar de algo que no conocían de algo que no conocían yo espero porque mañana entiendo estará la resolución que sea favorable para los intereses de mi representado ok el doctor el sorgancía mencionó algo jurisdicción yo le tengo que comentar esto porque en alguna manera dicen mire la fifa es presidencialista vertical no permite injerencia del estado llámese sala de lo constitucional de la corte suprema de justicia podría dar paso inclusive a que la fifa desconozca a nuestro país ya se lo traslado por favor doctor bueno es una de las graciosidades que me ha encontrado los que respetamos el estado de derecho de que hay una diosa yo al principio creí que era una señora porque quiero confesarle que yo soy muy alejado de ir a los partidos de fútbol por razones y esta señora fifa quien es no si es la jefe de todo es la que ha impedido que la asamblea legislativa de El Salvador haga una ley del fútbol que por cierto un buen amigo mío Gerardo Escalón la presentó en pero hay poderes superiores a esa fifa el primero es el imperio del derecho la fifa o no fifa tiene que respetar un orden jurídico establecido bueno malo del siglo XVI de Torquemada no importa pero aquí no lo ha respetado y menos la copiona porque yo como la fe de fútbol no tiene originalidad en su estatuto todo dice mi mamá fifa y a ellos se remite en una serie de cosas que como le repito a mal a alguien mal instruido pusieron a copiar ese procedimiento que hoy es una debacle yo si acuso directamente que el amaño es este porque han querido engañar a la afición a la fanaticada y como usted acaba de decir le decía Aurel en un juicio que ha sido tradicional aquí ya estás afuera y ya te freaste y como es eso que se les olvida de que aquí no hay penas perpetuas y eso no puede decir no pero es que nosotros tenemos aquí un estadito que tiene forma de pelota de fútbol no puede ser ok esa misma pregunta se la traslado pero haciendo la aseveración que el señor Julio Sosa acaba de hablar por teléfono quería tener intervención no teníamos por efectos de tiempo la posibilidad de darle paso sin embargo él refutó en todos sus elementos lo que don Lisandro Pol acaba de decir con relación a los jugadores por favor Sí, gracias como bien ustedes lo dicen a don Lisandro Pol como yo se lo estoy diciendo claramente el contubernio que se tiene y sigue más usted ha escuchado cuando dice la gente de Ayla miren hace un mes hemos presentado una denuncia una demanda contra Alianza y hasta este momento no la han notificado bueno pero le acaba de decir que le manden la factura y que va a pagar en un momento si es que ahí no va a pagar lo que Lisandro Pol diga son los derechos de formación el tiempo que el jugador ha estado y producido en Ayla son jugadores que se trajo de liga mayor inscritos en las categorías de reserva y titulares en Alianza entonces ¿qué es lo que ocurre? él se lleva cuando quiere al jugador que quiere y como quiere tengo 40 segundos rápidamente ¿FIFA puede desconocer al Salvador? Sí puede desconocerlo puede desconocerlo porque como bien dice el doctor es la máxima autoridad en materia deportiva pero FIFA es respetuosa de las leyes internas de cada país y aquí a Rafael Calderón se le fue siendo juez no puede aplicar penas perpetuas si lo hubiera aplicado 25 años de prisión ningún jugador acá dura ese tiempo Magnífico Doctor pausa comercial regresamos con más en 8 puntos Muchísimas gracias damos paso rápidamente a Georgina García porque nos da a conocer la participación ciudadana Buenas noches Georgina Buenas noches Sergio Buenas noches a nuestros invitados Juan Carlos dice el involucramiento de dirigentes deportivos y federativos hace falta que la investigación alcance esos niveles Oscar Ventura que todo nuestro sistema es corrupto a nivel institucional igual que el sistema político del país Vanesa los jugadores han sido la decepción que no piensen volver porque la afición lo rechazará de una manera que no tienen idea Soyla Martínez ¿cómo está eso de que quieren ayudar a Fito Zelaya? si está más metido que muchos en este amaño pregunta Carlos Ayala Fito acusó a Marvin de amaños hace un par de años y nadie le hizo caso en la federación Charateco no estoy de acuerdo con los amaños pero los futbolistas son trabajadores y los equipos no respetan el código de trabajo hay mucha participación más pero por cuestión de tiempo vamos a llegar hasta acá A usted licenciado Flora Turel sus impresiones por favor Bueno con una declaración imprecisa con una declaración inexacta con una declaración teñida de vaguedad oscura el 9 es el que señala Emerson oscura no se puede dañar a nadie sin evidencia periférica que la corrobore no se puede dañar a nadie y si hablamos de una actividad futbolística prolongada ¿dónde queda el técnico? Si tú nos entrenas a nosotros tres y nos diseñas un plan de juego y le decís al licenciado Vicente usted va a tirar del lado izquierdo y ahí va a estar y resulta que él juega de defensa todo el partido o le tiran fuera de los 16.50 la pelota y él advierte que viene débil y que va al lado derecho y se avienta a la izquierda ¿dónde queda la participación las entrevistas de estos directores técnicos de la FEDEFUT o es que no se dieron cuenta o es que solo los jugadores saben esto ya estamos en El Salvador como decía diría el doctor García entonces no se puede dañar a una persona así atrás de una persona hay una familia la esposa repito de mi cliente se encuentra grave de salud a raíz de estos problemas esto es bien delicado estamos hablando de algo que va más allá de la vida y de la libertad ¿verdad? que es lo que le quieren dañar a ellos que es su formación profesional mi cliente ni siquiera jugaba ni siquiera estaba activo y ahora que está en el proceso de entrenador lo suspenden provisionalmente con 20 días más según lo que doctor bueno y además esta pretendida sentencia entre comillas dice de que no quedan desvinculados de cualquier actividad relacionada con el fútbol es decir que no pueden ir a vender gaseosa ahí al estadio no pueden meterse de comentaristas deportivos no pueden vender ropa deportiva no hombre esto es una locura ¿verdad? y a mi lo que me duele es que hayan jugado con la afición fíjense que hay unos comentarios salidotes en la cabeza porque además de que el fútbol es pasión es interés a mi me interesa que freen que anulen al delantero del equipo adversario entonces si ese llama y le escribo no si este siempre ya ha habido que es corrupto y le echó toda la tierra del mundo magnífico licenciado una pregunta muy puntual ya lo adelantaba el licenciado Flora Durel ¿cómo es que en esta investigación no hay directivos ni entrenadores metidos en todo esto? bueno vean si es que hay aquí existen en la investigación no es que en la investigación no hay ningún en este proceso entrevista es que por eso les digo en la investigación que ustedes pueden ver yo dije cuando inicié esta entrevista o sea yo no creo en el procedimiento que han utilizado para llegar a esas conclusiones gracias vean no es posible que el ingeniero Vía Corta no conozca de estos casos yo mencionaba el domingo a Darwin Bonilla Darwin Bonilla es un cipote joven lo teníamos en la reserva de Ayla y de repente aparece sancionado si el ingeniero Vía Corta hubiera hecho lo que tenía que hacer cuando se da cuenta los mismos hechos que denuncian los amigos televidentes y no fito públicamente denunció a Marvin y dijo vayan a preguntarle a Marvin que fue lo que hizo en un problemita que se dio en un partido de fútbol y ahí entonces estaba refiriendo a los amaños y que disculpe las expresiones de Jaramillo ¿verdad? de la señora Jaramillo y de Alemán ex directivo de FAS ex directivo de FAS que también está señalado para CONCACAMPION y nosotros se lo manifestamos a CONCACAF busquen a Marco Dorado Marco Dorado fue una persona que nos siguió a Toronto allá en Canadá cuando jugamos contra el Toronto y nos siguió a Coahuila cuando jugamos contra Torreón ahí está los amigos federativos no quieren hacer absolutamente nada y ya cuando empezamos a hablar de los derechos de transmisión cómo se venden todo esto los señores federativos no quieren escuchar absolutamente nada y ese es el problema yo les agradezco porque ya veo que hemos avanzado bastante en la entrevista estoy acá no por lo que dice don Lisandro Paul de venir a hacer ¿cómo es que se llama? de buscar protagonismo que disculpe el señor yo regreso a Cruz Deportivo a la hora que me lo demande el equipo y ahí estamos para servir bueno, magnífico que el tiempo se va como agua entre los dedos pero vamos a seguir abordando este tema un placer que nos haya una gran oportunidad para que lleguemos a la verdad de estos hechos ok, licenciado un placer licenciado Durrell un placer Sergio, muchas gracias Sergio amigos televidentes muchísimas gracias por habernos acompañado su entrevista 8 en punto vamos a seguir muy pero muy cerca a este tema de lo que pasa el día de mañana que vence el plazo en la Federación Salvadoreña de Fútbol soy Sergio Méndez hoy miércoles 9 de octubre así las cosas pase buenas noches será hasta el día de mañana y que el Señor los bendiga a todos gracias por ver el día de mañana